Muchas gracias por acompañarnos hoy en este acto inaugural de la tercera edición ya del curso de Periodismo Especializado de Alcañiz. Lo hablamos antes con el alcalde. Dos de tres en pandemia y aún así con muy buena afluencia, participación de profesores y de alumnos, de autoridades que nos acompañan hoy. Muchas gracias por el esfuerzo a todos por venir. Este año el curso especializado lo hemos dedicado a la economía, economía creativa y nuevas perspectivas de comunicación. ¿Por qué? Porque en esta pandemia se ha puesto de manifiesto y creo que además muy claramente que la economía afecta a todas las decisiones y cambios importantes de nuestra sociedad es lo que verdaderamente afecta a la gente y además resulta que es muy complicado transmitirla y comunicarla. La economía, la comunicación económica ya no es lo que eran las páginas salmón de los periódicos. Ha crecido y ha evolucionado tan rápido como la sociedad y los periodistas, los comunicadores, los oyentes, los espectadores, los lectores nos tenemos que adaptar rápido a esas circunstancias y es lo que con este curso hemos tratado de agrupar trayendo a los principales jefes de economía de los medios de nuestro país. Vamos a tener aquí a más de 30 personas que son auténticos referentes con trayectorias muy importantes y también a directores de comunicación de multinacionales que hablarán de cómo también nos afecta la globalización a la economía en nuestro día a día. Este curso es fundamental por muchas razones y principalmente porque queremos transmitir que los periodistas y los comunicadores somos esa potabilizadora que tiene que filtrar ese aluvión de información, de bulos, de contenidos falsos que nos invaden cada día y en este tiempo, en este año, pues con las publicaciones del BOE, del BOA aquí en Aragón, de los ERTE, los ERES, los cambios en la factura de la luz. ¿Por qué cuesta tanto? ¿Qué voces encontramos para poder explicarlo? Hemos visto que era absolutamente necesario y creo que así se ve gracias a la afluencia de alumnos que tenemos hoy. Este curso yo diría que es posible gracias a tres factores principales y tres motivos. El primero, y es lo que me llevó junto con el alcalde Ignacio Urquizu, antes de que fuese alcalde, hay que decirlo también, cuando era sociólogo, sigue síndolo pero en este tiempo, a impulsar este curso, la vocación. La vocación y el interés que tenemos muchas personas que estamos aquí, responsables políticos, estudiantes, profesores, que hay unos cuantos, educadores, personas ligadas a la empresa que trabajan cada día, por intentar construir sociedades mejores y es algo que no es sencillo y que no está pagado ni requiere pago, porque el pago es una recompensa y un compromiso que creo que a todos nos satisface con creces. El segundo motivo principal es la visibilización del territorio, en este caso Alcañiz, en la provincia de Teruel y poder manifestar que desde los sitios pequeños se pueden hacer cosas grandes, como así creo que está quedando claro, no sin un importante esfuerzo porque ya imaginaréis que la logística no es sencilla para llegar hasta Alcañiz, ni para los profesores ni para los alumnos que vienen desde otros puntos de fuera de España, a través de trenes, fletando autobuses, taxis y hasta personas que han venido en BlaBlaCar, así que reitero mi agradecimiento a todos ellos. Y en tercer lugar, porque somos, creo, la mayoría de los que estamos en la organización, personas que solo entendemos el crecimiento y la construcción siendo del club del aporta o aparta, siendo optimistas, positivos e intentando avanzar desde estos puntos. Este curso es posible gracias, por supuesto, al soporte del Grupo de Comunicación La Comarca. Sin ese soporte en sus diferentes ámbitos, la organización de este evento sería muy complicada. Al Ayuntamiento de Alcañiz, que desde el primer día ha estado comprometido al máximo en la logística, la organización, desde el propio alcalde hasta todo el equipo técnico que hace posible el curso. Por supuesto, los patrocinadores desde el día 1, Caja Rural de Teruel. Aquí tenemos a su director de negocio, Ángel Espinosa, con un compromiso que ha ido creciendo, además, porque desde el primer año entendieron la importancia de esta cita. Este año se ha sumado al patrocinio Red Eléctrica Española. Disculpo a su jefe de sostenibilidad, que no está hoy, estará en la clausura del sábado, además con una ponencia, Antonio Calvorroy, el ex periodista científico y un referente en su sector. Ahora mismo la ponencia también es abierta, podéis asistir todos los que queráis, el sábado a las 12 aquí en el teatro. Y, por supuesto, a la plataforma de la Fundación Universitaria Antonio Gargallo, Universidad Verano de Teruel, y a la Universidad de Zaragoza, cuya base es la homologación que permite la existencia de este curso y otros muchos en la provincia de Teruel, que cada vez se conocen más y que permiten que ese título que van a obtener nuestros alumnos sea oficial y le dé un aval de calidad que de otra manera no sería posible. También nos han ayudado muchas manos a llegar hasta aquí. Quiero agradecer también el compromiso de colegios de periodistas de todo el país. Tenemos a cuatro personas becadas a través de los colegios de periodistas de Cataluña, la Asociación de la Prensa de Madrid, el Colegio de Periodistas de Aragón, la Unión de Periodistas de Castellón y otros muchos que han contribuido a difundir este curso para que llegue a todas las personas posibles. Así que, bueno, gracias al compromiso también de todos ellos. Y no me quiero enrollar mucho más. Voy a dar la palabra, en primer lugar, al director de negocio de Caja Rural, Ángel Espinosa. El otro micro. La tienes al otro lado. Buenos días. Buenos días. Gracias, Manolo. Gracias, Ignacio. Gracias, José Antonio. Y sobre todo, gracias, Eva, por el trabajo que ha realizado, que ha sido un trabajo brutal para poder conseguir que hoy estemos aquí. Os doy las gracias porque la verdad es que realizar la tercera edición ya con éxito, con lo difícil que es, con el trabajo que conlleva, pues bueno, es un reto, un objetivo que hemos conseguido. Este año, como bien has dicho, tenemos la economía como tema principal del curso de periodismo. La economía está prácticamente ligada a nuestras vidas en un montón de aspectos. Cada día es muy importante. Y habéis conseguido traer aquí a los mejores en economía de los medios españoles, de radio, televisiones, prensa escrita, etcétera, para poder formar tanto a las personas de nuestra provincia como a otras personas que han venido de fuera para formarse aquí con la dificultad que eso conlleva. Caja Rural de Teruel, a la que represento, empezamos a colaborar con vosotros ya el primer año. Nos dimos cuenta que era una iniciativa muy importante, una iniciativa que encaja perfectamente en el objetivo de nuestro Fondo de Educación y Promoción y que encaja perfectamente con nuestra cultura de empresa. Nos encantan las iniciativas que tienen como bandera la formación, que siempre ha sido muy importante, pero en estos momentos marca diferencias todavía más importantes. Y también se da una circunstancia bastante especial para nosotros, porque cuando eres de un sitio y tienes que venir a impartir clase aquí, pues esto significa que nos tienes que conocer. Y conocernos en estos momentos es muy importante, porque todos sabéis que formamos parte de esta España a la que le han puesto un adjetivo, que es vaciada, y es bueno que venga gente a conocernos. ¿Por qué? Porque nosotros somos conscientes, toda la gente de esa tierra, que intentamos hacer las cosas bien y somos conscientes de que la gente que va a venir aquí va a ver cosas bien hechas y luego les van a contar por ahí. Y es muy importante que las cuenten por ahí y mucha gente que no nos conocen, pues vengan a vernos por ese motivo y vean lo que hacemos y lo que somos. En esta ocasión, pues es un lujo, porque vamos a tener unos embajadores, valga la redundancia de lujo, que mejor embajador que un periodista, ¿no? Que venga aquí, que vea, que conozca nuestra ciudad, Alcañiz, que conozca nuestra comarca, el Bajo Aragón, que conozca nuestra provincia, Teruel, y salga por ahí, cuente lo que ha visto, cuente cómo se hacen las cosas, qué hace la gente ese territorio, cómo trabajamos, desde fuera, senos velejanos, a nosotros nos parece que estamos más cercanos, pero posiblemente entre los alumnos que puedan venir o los profesores, haya gente que nunca ha estado aquí, posiblemente, y se lleven una grata sorpresa. Entonces, pues bueno, poco más que decir, sobre todo el agradecimiento, porque si el primer año era un reto con el periodismo digital, el segundo con el periodismo deportivo, y este con el económico, pues bueno, yo creo que el objetivo se ha cumplido solamente por el hecho de poder hacer el curso, y desde Caja Rural, pues ratificaros nuestro apoyo, y que vamos a seguir apoyándoos, porque la iniciativa es perfecta. Muchas gracias. Bueno, se doy la palabra al rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral. Muchas gracias. No necesita nada. Sí, bien. Muchas gracias Eva, Ángel, Manolo, Ignacio, Alcalde. Bueno, pues es una satisfacción estar de nuevo en Alcañiz, inaugurando este curso, que a pesar de la pandemia, sigue teniendo muchísimo éxito. Una de las labores que tiene establecida por ley, por ley aragonesa, la Universidad de Zaragoza, es tratar de ayudar a vertebrar el territorio. Por eso tenemos campus en localidades de un tamaño que sería inimaginable pensar que podíamos tener campus. Tenemos campus en las tres capitales de provincia, tenemos campus en alguna localidad muy pequeña y tenemos actividades a lo largo de todo el año, pero fundamentalmente en verano, en todo el territorio aragonés. Y en Teruel, particularmente a través de la Fundación Anteno Gargallo, con la Diputación y la Cajo Rural de Teruel y el empresariado y también los ayuntamientos de la provincia, estamos logrando traer, no solamente Alcañiz, que Alcañiz para Aragón es una localidad grande, para Aragón, Alcañiz es una localidad grande, sino a localidades de un número muy pequeño de habitantes, traer gente a que nos conozca. Y es, hay que decir una cosa, la pandemia ha sido este año, no el año pasado, este año casi una suerte. Porque la gente ha vuelto hacia España y ha vuelto hacia la España interior sus ojos y ha visto que en provincias tan maravillosas como Teruel, turismo en un entorno muy amable. Por eso los números de este año, igual que en este curso, en el resto de los cursos de nuestra Universidad de Verano, también ha pasado en la provincia de Huesca y en Zaragoza, han tenido un tremendo éxito. Y esperemos que esta gente, que ha visto que es una manera diferente de hacer verano, es una manera diferente de aprender, de formarse y de conocer nuestro territorio, siga repitiendo. Yo creo que en nuestra obligación, este año también fuimos noticia, a ver si el año que viene en los pueblos de Teruel tenemos fotos también, porque se incorporó también Teruel con nuestro Erasmo Rural Internacional, ha habido estudiantes de otros países que han venido a trabajar durante unos meses y a formarse en pueblos de menos de 2.000 habitantes. Estos estudiantes que pueden encontrar oportunidades de negocio y de crear, de hecho, afortunadamente el Ministerio ha replicado esta iniciativa que nació en Aragón para toda España, puede ser una manera de traer emprendedores y de traer empleo a este medio que tantísimo lo necesita. Bueno, y enhorabuena de nuevo por el éxito, Eva, alcalde, por el curso y por los primeros espadas que están aquí. Primeros espadas, yo este verano he aprovechado, bueno, todos los veranos he aprovechado para leer mucho más de lo que puedo leer durante el año y leyendo Homo Deus veía que esta nueva religión que es el humanismo liberal, la economía es el catecismo de esta nueva religión. De hecho, cuando yo era niño, en los 60, oía a mi madre escuchar el rosario en familia por el padre Luis Heras del Colegio Cardenal Xavier de Zaragoza de los Dominicos y ahora a esa misma hora se oye a gente como Javier Ruiz predicando esta nueva religión, que es la religión de la economía. Luego, es importante que esta economía que está de tal manera imbrincada en nuestras vidas sea bien transmitida, sea bien transmitida con todas sus implicaciones, con la globalización, con la necesidad de apostar por el territorio, por la España interior, por la sostenibilidad y todo este conjunto hace importante que la gente que estáis aquí y que luego vais a transmitir esta información seáis sensibles a todo lo que ello supone y a la importancia que realmente tiene para la sociedad. Por eso, de nuevo, Eva, alcalde, muchas felicidades por este curso, por el nivel que habéis traído. Me gustaría quedarme a todos, solo me quedaré hoy por la mañana, os podéis imaginar que la agenda del rector es muy complicada para poder ir más allá, pero voy a disfrutar por lo menos esta mañana y aprender un poco de los que sabéis. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas y voy a intentar ser lo más breve posible porque a quien queremos escuchar seguramente es a Javier que se ha venido desde Madrid con un gran esfuerzo así que voy a intentar ser breve pero sí que me gusta decir algunas cosas. En primer lugar, agradecer a nuestros patrocinadores de este curso especialmente a Caja Rural y a Red Eléctrica por la apuesta que están haciendo para apoyar un curso que es complicado de gestionar, que no es nada sencillo, que tiene sus costes y gracias a ello seguramente es posible o sin ello sería más difícil. En segundo lugar, agradecer a las administraciones que están detrás de esto, especialmente a la Diputación Provincial de Teruel que hace una apuesta decidida por la formación en la provincia, por la universidad, en todas sus versiones y Manolo que es además de presidente alcalde de Calamocha pues sabe lo que son los municipios, lo que implica para nosotros la formación y la educación y poder traer estos cursos y por eso están haciendo una apuesta muy fuerte. Y finalmente a la Universidad de Zaragoza, al rector que desde el primer momento nos acoge y a Alfonso Blesa que está sentado en primera fila, el director de la Fundación, Antonio Gargallo, que también desde el primer momento está trabajando con nosotros desde hace ya unos años para que esto sea posible y que sin la Universidad de Zaragoza pues sería realmente también muy difícil porque no solo es importante la gente que viene, que es importante, sino también la institución que nos ampara y la Universidad de Zaragoza es una de las mejores universidades que tenemos en nuestro país y gracias a ella pues podemos celebrarlo. Así que muchísimas gracias a todos por vuestra colaboración y en especial, y me la dejo para el final, pero no porque sea menos importante, a Eva, a la directora del curso. La verdad es que cuando comenzamos esta aventura no sabíamos a dónde nos iba a llevar, éramos muy ambiciosos, pero creo que tenemos una de las mejores periodistas de Aragón y así la he reconocido recientemente con el premio que ha obtenido el periodismo local y gracias al Grupo Comunicación La Comarca que es una cosa, creo que única o excepcional en el territorio, tener un Grupo Comunicación con esta potencia en un sitio de nuestro tamaño y gracias a su profesionalidad, a cómo trabajan, de nuevo pues esto está siendo posible. Así que como alcalde me siento pues muy orgulloso del trabajo que hacéis y agradeceros de verdad todo lo que hacéis por el territorio. El curso creo que, aunque llevamos tres ediciones y como decía Eva, dos en pandemia, creo que se está consolidando. Lo decía antes un poco de broma, intento ir con una cierta ascivilidad a Madrid, cuestiones administrativas, reuniones, y como muchos saben, yo soy profesor de la Facultad de Periodismo, lo que significa que tengo muchos amigos periodistas. Y siempre ahora me dicen, oye Ignacio, a ver cuándo me invitas al curso ese que hacéis en Alcañiz. Es decir que empieza a ser un curso que suena en muchos lugares, que Alcañiz se está convirtiendo en un lugar de referencia para el periodismo y creo que era una ciudad que se lo merecía por diferentes aspectos, pero el primero de ellos es porque tenemos una ciudad vinculada al periodismo de forma histórica. Este curso arrancó con Mariano Anifo, fue el primer periodista en nuestro país hace 300 años que creó un periódico diario y lo creó en Madrid, lo que más tarde sería el diario de Madrid, pero lo creó un alcañizano. Hemos tenido figuras relevantes como Pilar Narvión, una de las primeras mujeres que estuvo en una redacción y que fue subdirectora del diario Pueblo, que estuvo en mayo del 68 en París, corresponsal en Roma, que contó la transición y la narró desde dentro del Congreso de los Diputados. Tenemos a gente como Darío Vidal, recientemente fallecido, pero también a referencia del periodismo, Ramón Mur, también aquí del territorio. Por lo tanto, es un espacio donde el periodismo siempre ha estado presente de alguna manera y por eso al cañiz seguramente se merecía tener un curso de periodismo de la relevancia que lo tiene. Así que muy orgulloso de que esto esté funcionando. En tercer lugar, periodismo económico. El año pasado, recordar que fue periodismo deportivo y estuvimos hablando, pues, recordar a Alfredo Relaño, Paloma del Río, tuvimos grandes periodistas deportivos este año económico. ¿Por qué? Yo creo que hay tres motivos que sostenían o justifican que estemos hablando este año de periodismo económico. En primer lugar, y seguramente los ponentes lo dirán mucho mejor que yo después, pero creo que es necesario contar cuáles son las consecuencias económicas que está teniendo esta pandemia. Es una situación excepcional en los 100 años de historia. Hacía 100 años que había una pandemia de esta magnitud y seguramente va a tener consecuencias. No digo cuáles, porque para eso estarán los expertos para contarla, pero no van a ser sencillas en algunos aspectos, porque habrá cosas que se van a quedar de lo que ha cambiado este país y esta sociedad. Hay cosas que seguramente pues las dejaremos atrás, pero sí que es verdad que la pandemia, desde el punto de vista económico, va a tener consecuencias. En segundo lugar, porque se produce además en un contexto extraño o difícil, porque estamos viendo un cambio de era, un cambio de época. De punto de vista tecnológico, está cambiando mucho nuestra sociedad, está cambiando también bastante desde el punto de vista de la sostenibilidad, por lo tanto, el contexto en el que se desarrolla la pandemia no es un contexto cualquiera, sino que es un contexto en el cual muchas cosas están cambiando además de la pandemia y eso seguramente va a tener también consecuencias económicas. Y en tercer lugar, porque el contexto internacional también es complejo, es decir, desde el punto de vista de la política internacional, lo que vamos a ver ahora mismo con Afganistán, pero están sucediendo muchísimas cosas que están haciendo cambiar los bloques internacionales, las relaciones de poder, las estructuras económicas, todo eso hace que seguramente merezca tres, cuatro días de reflexión aquí en Alcañiz, desde el punto de vista de los comunicadores y de los que generan también comunicación desde las empresas, desde el periodismo, de las grandes empresas, a la hora de enfrentarse a la opinión pública, a las personas, a la hora de transmitirlo. Así que, eso era un poco lo que justificaba que este año fuera periodismo económico y no estuvimos hablando de otra cosa. Y finalmente, bueno, la verdad es que yo creo que como alcalde me produce una gran satisfacción contar con este curso, yo creo que debe ser de los mejores cursos que hay en este país ahora mismo de periodismo, de periodismo económico, es muy difícil juntar a todas estas personas, no es nada sencillo, tienen mucha complejidad, pero tenemos la suerte de que cuando les llamamos el 95% dicen que sí, que la respuesta es afirmativa y eso también nos motiva muchísimo porque digamos que cuando la gente ayuda y participa es mucho más sencillo y porque además me siento muy orgulloso y esto lo estábamos hablando este fin de semana también, está Alberto Herrero, alcalde de Calanda, yo creo que si trabajamos juntos todos las cosas pueden ser posibles. Hemos estado trabajando este fin de semana juntos, dos ayuntamientos muy distintos, de color político distinto y hemos conseguido traer el mejor padre a nivel mundial y ahora estamos trabajando en empresas privadas, diferentes administraciones, la universidad, todos juntos en la misma dirección y yo creo que el mensaje que nos tenemos que obtener de todos estos eventos que hacemos es que si somos capaces de apartar a veces las diferencias y trabajar juntos, este territorio tiene muchísimo futuro y podemos hacer lo que nos propongamos, que los límites nos los ponemos nosotros, que seamos capaces de organizar igual o mejor que los demás cualquier evento que queramos y eso creo que es importante que seamos también capaces de transmitirlo, que hoy, que hay aquí todos los diputados nacionales, senadores, diputados provinciales, presidente de comarca, concejales, representantes de UGT, comisiones COFC PYME, tenemos agentes sociales de la provincia, estamos aquí, gran parte de, digamos, de los representantes y de los agentes sociales, tenemos que interiorizar que tenemos que ser capaces de trabajar juntos por esta tierra, que si lo hacemos todos en la misma dirección lo vamos a conseguir y que vamos a hacer cosas como lo que hacemos hoy, como hemos hecho el fin de semana pasado y todo aquello que queramos hacer. Así que muchísimas gracias a todos por vuestra presencia, por la colaboración y el trabajo y vamos a disfrutar ahora estos días del periodismo económico. Muchas gracias. Bueno, doy la palabra al presidente de la diputación, a Manuel Rando, que además es el vicepresidente del patronto de la Fundación Universitaria Antonio Gargallo y ya lo ha comentado Ignacio, que es alcalde y es que también es profesor. O sea que tenemos tres profesores aquí presentes que saben mucho de la importancia del talento y la formación para la construcción del territorio y de nuestros jóvenes. Muchas gracias. Muchas gracias, Seba. Nos puedes quitar la mascarilla, ¿verdad, Seba? Hay distancias apropiadas. Querido alcalde, querido rector, querido amigo, Caja Rural, que participa y nos apoya y colabora en muchísimos eventos dentro de la provincia de Teruel, directora del curso. Yo quiero dar la bienvenida y un fuerte abrazo a todos los asistentes. Teruel apuesta por la cultura, apuesta por la educación y esta diputación provincial que inició su andadura hace dos años, pues decíos que la educación lo toma como una inversión, pero además también, en este caso, por la vertebración del territorio. Ahora me explicaré. Esta diputación ha multiplicado por cinco la inversión que hacía respecto para apoyar a los colegios, a nuestros colegios. También somos el sostén de la universidad de verano a nivel económico. También a nivel de la UNED, la diputación provincial aporta el 55% de todos los gastos que ocasiona tanto en Teruel como en Alcaniz como el próximo que va a ser a bien seguro Calamocha. Yo he dicho muchas veces, ¿no? Aprovecharnos. Aprovecharnos, lo digo, del mundo de la educación porque en estos momentos estamos responsables en diferentes ámbitos y nadie nos lo tiene que explicar. Estamos sobrevamente convencidos, decía, que es la mejor inversión que se puede hacer ante la sociedad. Yo quería decir y añadir que se está haciendo un trabajo extraordinario. Yo le agradezco a Alfonso el trabajo que está haciendo. Nos hemos reunido, además siempre hacemos una evaluación y me pregunta siempre qué podemos mejorar, ¿no? Y una de las cosas que yo le digo, Alfonso, es descentralizar cada día más la universidad de verano. Descentralizar. ¿Por qué? Pues porque tenemos una provincia, es la provincia con más pueblos en el proyecto de España. Hay datos que estamos en el mes de julio hemos hemos cubierto o hemos encontrado el récord a nivel de hosteles, o sea, de hoteles, de hostelería, a nivel de campings, a nivel de casas de turismo rural. Tenemos mucho que ofrecer y la educación, los cursos de verano también es una marca, una marca Teruel, una marca Teruel que queremos promover lejos, lejos del victimismo. O sea, Teruel tiene muchísimas oportunidades, en Teruel vivimos muy bien y Teruel tiene menos problemas que Madrid, por ejemplo, mucho menos problemas. Lo que pasa es que el victimismo a veces nos lleva a lo que nos lleva. Yo creo en nuestra provincia y para promocionar nuestra provincia qué mejor que la educación, ¿no? Que vengan gente de todas partes de España a nuestro territorio. Cada territorio tiene sus potencialidades si lo que se intenta desde la universidad de verano es relacionar esas potencialidades con los cursos que se llevan a cabo. Acáñiz, hablar de humanidades, hablar de cultura, como me ha dicho el alcalde, prácticamente es la cuna del periodismo que puede ser una fuente también, otra imagen más de Acáñiz de cara al futuro. Yo quiero agradecer el esfuerzo de todas las instituciones. Lo decía también cuando fui elegido presidente que la relación institucional era básica. Era básica. Y también la relación público-privada. Yo creo que en ese sentido lo estamos consiguiendo, ¿no? O sea, estamos en una provincia, estamos en un territorio aragonés donde no hay problemas, donde llegamos a acuerdos y llegar a acuerdos significa pues que estemos en los primeros niveles a nivel de la economía, son datos objetivos, no me los invento yo, así como también de dar servicios sociales de primer orden. Así que muchas gracias Eva por vuestra invitación a seguir caminando, a seguir creciendo y como decía el alcalde, si trabajamos todos en la misma dirección, esta provincia es un encanto, tiene futuro y os invito a conocer a Caniz, a conocer el Bajo Aragón y luego a daos un tiempo más y a conocer otras partes de la provincia, el Metarraña, el Maestrago, la Serra de la Cinta, Teruel, Guda, Jabalambre, os invito a conocerla de verdad. Muchas gracias. Gracias. Bueno, vamos a proceder ahora a presentar el premio Pilar Narvión, lo ha mencionado el alcalde, es la segunda edición de este premio que quiere revalorizar la figura de la que fue una de las primeras corresponsales internacionales en nuestro país en los años 50 y que es muy desconocida, su figura es muy, muy desconocida porque a ella no le gustaba como debería ser para la mayoría de los periodistas estar en los focos y en el centro de atención sino cubriendo las informaciones. Fue corresponsal en Italia y también en Francia, cubrió los principales acontecimientos internacionales entre los 50 y los 60, fue la primera subdirectora de un periódico de Pueblo lo cual era muy importante porque no era habitual que las mujeres trabajasen en secciones ajenas a las de sociedad y costumbres y posteriormente fue una cronista parlamentaria ejemplar, audaz, perspicaz, con muchísimos seguidores, con gran capacidad de análisis y estuvo cubriendo la transición hasta el año 1982 en el que decidió retirarse y vivir una jubilación tranquila. Esta segunda edición del premio ha decidido entregar y conceder el galardón al periodista Javier Ruiz. El premio se concede por parte del Grupo de Comunicación La Comarca y el Ayuntamiento de Alcañiz con su colaboración y dentro del jurado también están los miembros del Colegio de Periodistas de Aragón que analizan concienciadamente la trayectoria y los méritos de diferentes periodistas. ¿Veis ahí el galardón? Es una pieza de alabastro alabastro del territorio alabastro es un material de aquí de esta tierra que también queremos ensalzar revalorizar dar a conocer a través de este premio porque tenemos como decía el presidente muchas cosas positivas desconocidas y que hay que potenciar la obra es del artista Ostense Pedronía cada año el galardón lo va a realizar un artista diferente es una pieza fantástica que pone de manifiesto esa trayectoria de Pilar Narvión con una figura en el centro una esfera que representa pues a toda la capacidad del artista y su manera de entender a Pilar Narvión como ella trabajó pensó y analizó la actualidad en aquella época Javier Ruiz bueno no voy a repasar su trayectoria porque estaríamos aquí mucho rato la podéis encontrar donde queráis los alumnos tenéis un dosier muy amplio con toda su biografía él durante su carrera que ha dedicado principalmente a la economía a formarse en economía también a nivel internacional y eso yo creo que marca muchos de los ponentes que vienen en este curso a acompañarnos y les da una capacidad de trabajar muy diferente él estuvo en la Universidad de Columbia de Nueva York ha trabajado ligado a la cadena SER prácticamente toda su trayectoria pero no solo ha sido responsable de hora 25 de los negocios actualmente la pizarra también lo habéis visto presentando informativos en cuatro ha trabajado como analista en muchísimos medios de comunicación ha estado en la COPE en la noche 24 horas ha trabajado en Voz Populi y ahora mismo también aparte de que lo oiréis muchísimos en la cadena SER como una figura irreferente del análisis riguroso y sencillo de los datos económicos está trabajando en APERS que es un medio digital de Mediaset nuevas plataformas nuevas narrativas que permiten llegar a más ciudadanos sus secciones Monitalx que os las recomiendo para que la sigáis a través de Instagram donde hace directos que son muy interesantes y más allá de su trayectoria y su recorrido el jurado lo que ha valorado es su capacidad de ser un periodista riguroso muy concreto veraz pero no se deja influenciar es un periodista con valores que cree en el compromiso periodístico y lo trata de transmitir en todas las informaciones que realiza aunque sean económicas no es imparcial y es que el periodismo no es imparcial si no no sería periodismo sería otra cosa y así lo entendemos quienes creemos que el periodismo tiene un compromiso riguroso con la construcción de la sociedad y con poder trasladar y creo que en su ponencia posterior lo voy a intentar explicar qué es la verdad y qué no es la verdad en este tiempo de tantas falsedades y fake news así que Javier te pido que subas muchísimas gracias subo un poco sonrojado con la pesa bastante el alabastro es muchísimas gracias te lo voy a dejar reposar aquí quiero daros las gracias digo que no sé si hemos avanzado mucho si lo que nos ha pasado es que hemos avanzado de el sacerdote al boletín de Ruiz como el banderillero que llegaba gobernador y le preguntaban cómo lo has hecho cómo de gobernador de banderillero gobernador degenerando amigo degenerando pues yo digo lo mismo esto igual hemos degenerado hasta que la economía ocupa el puento de la religión quiero daros las gracias y me han pedido que os dé literalmente un minuto de agradecimiento que quiero dar primero a vosotros al Cañiz segundo a la universidad y a todas las instituciones que ha dicho Eva la descortesía mía si olvido una va a ser tan infinita que todas las que ha dicho Eva y a Eva porque a Eva y al alcalde esto que está pasando hoy es que algunos nos hemos levantado a las 6 de la mañana hemos entrado en la SER y luego estos dos señores han cogido y nos han secuestrado en un tren y nos han traído para acá así que insisto muy agradecido y muy encantado del esfuerzo y yo le digo al artista lo que le pasa a todos los artistas que es que luego está la interpretación que uno hace de la obra y me vais a perdonar que yo os someta a todos a interpretación yo quiero creer que primero esto no es un premio personal a mí lo agradezco pero quiero creer que esto es un premio a una forma de hacer periodismo y creo que es la única forma de hacer periodismo que es periodismo de datos periodismo de hechos periodismo de información todo lo demás no es periodismo todo lo demás son prejuicios o son en fin doctrinas o son argumentarios y quiero creer que eso no solo no merece el premio sino que lo que merece es el rechazo incluso del público así que yo interpreto la obra interpreto el premio lo quiero interpretar así y quiero interpretarlo también como un premio al periodismo porque ahora mismo ahí fuera hay muchas cosas pero muchas de ellas no son periodismo hay mucha comunicación pero le falta el ingrediente que le falta al periodismo que es comprobar si es verdad o es mentira para empezar y me da la sensación de que tenemos mucha muchísima comunicación como no hemos tenido nunca en la historia pero periodismo no tenemos tanto así que lamento interpretar el alabastro y lamento darle yo esta interpretación pero quiero creer que esto insisto no es un premio personal sino un premio a mí y a los compañeros estoy dispuesto a sacrificarme como la ONG que soy y ponerme yo la medalla pero esto es un premio a los compañeros y os digo una vez más gracias a vosotros gracias a vosotros muchas gracias gracias gracias